El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer la cifra más alta de fallecidos en el territorio provincial desde el inicio de la pandemia con 102 personas fallecidas con COVID-19 en las últimas 24 horas. También confirmó 3.453 nuevos casos de coronavirus. En nuestra ciudad, el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 75 casos nuevos positivos para COVID-19 y 32 personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 295 casos activos y 2.763 recuperados. Además, se registran 63 hisopados pendientes y 1.095 aislados por contacto estrecho. Lamentamos el fallecimiento de una mujer de 83 años y un hombre de 58 años que habían sido diagnosticados con COVID positivo. Totalizan a la fecha 87 fallecimientos en la ciudad desde el inicio de la pandemia.